Durante la mañana del jueves primero de octubre, el profesor Rubén Zapata entregó en la pileta climatizada un trofeo a María de los Ángeles Pochi Faguaga. El presente, entregado por parte de la Secretaría de Deportes y Recreación, es un premio al cumplimiento y a la dedicación puesta en la rehabilitación que ella lleva adelante cada día. Hola, buenos días. Mi nombre es Rubén Zapata, soy profesor de rehabilitación. Estoy acá con mi alumna María de los Ángeles, alias la Pochi, a la cual hicimos una entrega de un trofeo, el premio al esfuerzo, a la dedicación y al buen trabajo que hace cada una de las clases. Pochi ya viene del año pasado, venía de una clase integrada con rehabilitación para adultos mayores, pero este año ya la tengo como clase particular para trabajar pura y exclusivamente con ella. Lo que trabajamos con ella son cosas que trabaja también en la casa, como puede ser lo que es desplazamiento, diferentes tipos de desplazamiento, lo que es flotación, equilibrio, trabajamos alguna parte de coordinación de movimiento y siempre va una parte, la parte más pesada que es la caminata y un poco de adentro del agua y después terminamos con algo de hidrofit, que es lo que es relajación de los músculos para que ella trabaje dentro de la pileta, parte que no puede trabajar afuera. Eso es lo importante, sobre todo en este tipo de personas, lo importante es el acompañamiento, ya sea familiar, terapéutico o profesional, sea de un docente o de cualquier cosa, lo importante es el acompañamiento porque ellos, mientras más estímulos tengan dentro y fuera de la casa, un progreso siempre se va a notar. Es a largo plazo, pero siempre una mejoría va a haber. Claro, ella tiene una discapacidad en los pies que no le permite poder pararse con normalidad y un problema también un poco de la postura de la columna y es lo que trabajamos tanto en la pileta, la parte de la caminata y un poco de estabilidad que puede alocar el equilibrio y después un poco de ejercicio para relajar los músculos y todo lo que sea de ejercicios posturales. Ella ejercita tres veces a la semana, son dos días conmigo y otra con el profesor Matías Goyzueta, una clase de una hora. No, no, ella siempre viene, siempre que puede venir viene, las únicas ocasiones que puede llegar a faltar son por cuestiones climáticas o de enfermedad, pero ella siempre viene y disfruta mucho de la pileta porque ella cada vez que viene transmite alegría y lo hace con muchas ganas, no tiene nunca ninguna queja y se nota un montón que le gusta, por eso siempre que viene lo hace con mucha pasión. Sí, la mayoría de las clases sí hace rehabilitación en esta pileta porque es la que está más apta para ella, porque es la que puede realizar los desplazamientos de caminata y otro tipo de ejercicio que en la pileta grande por ahí es más complicado. ¿Te gusta venir a la pileta? Sí, me encanta. Muy bien, ¿te gusta faltar? No, no, no. ¿No te gusta? Muy bien, ¿te gusta venir a la clase conmigo? Sí. ¿Sí? Sí, siempre, la verdad es mucha dedicación y mucha pasión le pone porque nunca ninguna queja y siempre viene con mucha alegría y saluda a todos los que están acá y dicen que quiere a todo el mundo y la verdad que se nota que le encanta, la verdad que se le tiene muy merecido el premio.